Mezcal Ocho Paraísos, ahorita estamos que queremos hacer un nuevo concepto dentro de lo que es el mundo del mezcal en Oaxaca. ¿Por qué Mezcal Ocho Paraísos? Mezcal Ocho Paraísos, Oaxaca tiene ocho regiones, las cuales son hermosísimas para nosotros, cada región es un paraíso. Entonces queremos brindarle un pequeño reconocimiento a cada región, haciendo el reconocimiento, brindándole un tipo de agave a cada región y así sacar lo que es el kit del Ocho Paraísos. Y pues bueno, también estamos presentando un ensamble que consiste en Tepestate, Tobalá y Espadín, dos agaves silvestres y uno que es el más común dentro de todos. En esta tarde vamos a ofrecer una cata de mezcal artesanal. Ahora, pues bueno, este mezcal Ocho Paraísos es fabricado en la comunidad de San Pablo, Huilac, Oaxaca, que es en la región de Valles Centrales, a escasos, solamente una hora, de aquí son sesiones.